Hace mucho tiempo, en algún lugar en un universo remoto, una intensa batalla se había desatado. Una rebelión interna de los dios estaba a punto de comenzar. No me esperaba que unos dioses de la destrucción lograran dominarlos. Al parecer sus universos lograron un alto grado de desayuno. Ustedes son los Kakaisins del área central. ¿Qué pretenden al desafiarme? Un rey que destruye planetas por capricho, ignorando la situación de nuestros universos, es algo inadmisible. Cuanto lo siento, pero no puedo permitirles llegar hasta el rey del todo. Claramente veo que tienen la intención de derrocarlo, lo cual destruiría el balance de los universos. Xenosama es el descendiente del rey ancestral, creación, destrucción y tal. El rey ancestral dividió su poder en tres fuerzas esenciales para la existencia de los universos. En ese caso tendremos que revolucionar los universos. En ese caso tendremos que revolucionar los universos. ¡Imposible! Bien, no pensé que llegaríamos a esto, pero no hay más opción. ¡Imposible! No hay forma de ganarle. Tiene un pie sorprendente. Me sorprende que exista un sujeto así de fuerte. Del individuo más fuerte del universo. Se los advierto. No tiene caso que se rebelen. El derrocar a Xenosama es una causa perdida. Esto me preocupa. ¿Y así seríamos un rival para él? Oye, Gukong. ¿Qué? Tranquilízate. Si unimos fuerzas, seremos invencibles. Sabes bien que tenemos la obligación de cumplir nuestro objetivo. ¡Bien! 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 Estoy sorprendido. Ustedes dos todavía siguen de pie y dispuestos a pelear. ¡Bien! ¿Qué les impulsa a seguir con esta absurda ideología tan ambiciosos están de poder? Tú debes saberlo ya o no. Nosotros fuimos enviados por ella, Nikoshinsama. ¿Qué pasa? Esos movimientos son demasiado lindos. Tu cuerpo no está reaccionando por su propia cuenta. Intentémoslo otra vez. Muéstrame el Ultra Instinto. Tal como lo hiciste durante el torneo del poder. Espera. Aún no comprendo de todo cómo funciona el Ultra Instinto. Pero... Todavía tengo otro truco bajo la manga. ¡Kairo Ken! Así que... ¿Forzarás tu cuerpo para superar tus propios límites? Veamos qué sucede. Aquí viene. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! Es tal como dijo Whis, tu entrenamiento es más riguroso. ¿Qué esperas? ¡Atáquame! 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 No me digas que ese es todo tu poder. ¿Lo despertó? ¿Aún quieres continuar, verdad? ¿Te rindes tan pronto? ¿Te rindes tan pronto? Realmente lo lamento mucho. Todavía soy incapaz de despertar el ultra instinto. Descuida, apenas estamos empezando con el entrenamiento. Lo sé, Whis fue quien me sugirió pedirte este favor. Por cierto, ¿por qué viniste a entrenar a este lugar? ¿Qué pasó con Vegeta? Bueno, es que el pequeño Zen convocó al Sr. Bills como niñera. Y Vegeta pues en estos momentos se está acompañando aquí a B a visitar el rey del planeta Zalada en tu universo. A propósito, Kale y Caulifla están entrenando ahora mismo en el planeta Zalada. Aunque recuerdo, iba a enseñarles cómo alcanzar el Super Saiyajin Fase 3. Diablos, ¿y ahora qué hago? ¡Estoy todo magullado! ¡Ay! Es una suerte que haya traído conmigo unas semillas del ermitaño. ¡Listo! ¡Aquí vamos! DRAGON BALL SUPER, MEYAMI NOTEISI. DRAGON BALL SUPER, MEYAMI NOTEISI. Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Dime Y eso no esto Ahora, acabará con todo Fue la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses Para que no me vuelvas a derrotar Un momento, ¿qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié Esta vez te rearé utilizando mi última transformación Bueno, ya no funciona Esta vez te veo una demostración de mi nuevo poder Resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder Que me ha hecho invencible Puede que te hayas vuelto aún más poderoso ¿Pero no te has puesto a pensar que yo también me volví más fuerte? ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espelda Bien, estoy listo para comenzar mi venganza ¡Gracias mi05, Ray! ¡Gracias! 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 Eso fue increíble. Jajajaja, hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Patrallas, no tienes la destreza suficiente para ganarme. Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso. Pero creo que lo subestimé. Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ni Goku, ni Vegeta. Yo soy el encargado de acabar contigo. Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme. No, no. ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. No, 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 no. ¡Pues entonces se irá el cólmico! ¡Este estupide! ¡Este estupide! Fue una gran estrategia al haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. Suficiente alto, deténganse. Finalmente, Whis apareció en escena que pasara con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión. Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. Justo castigo. Nuestra tarea es obedecer y morir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí los iré derrotando uno por uno, ¿qué dicen? Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí, y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Pero antes lo torturaré lentamente. Muy bien. Esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo Esos ataques fueron fuertes pero no lo suficiente para mantenerte derribado tanto tiempo Va a ser fenomenal cuando te vea agonizando Me pregunto que cara va a poner Goku Me emociona de tan solo imaginar esa hermosa escena Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes Desgraciado Saiyajin Pero no te preocupes, después de que acabe con él Te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañe No! 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 ¡Ah! ¡Ya puede que se siente! ¡La una desesperada conmigo! ¡Ah! 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 ¡Fuuuun! ¡Me vencerás! ¡No! ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir mis ataques? ¡Eres un miserable! Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo un guerrero prodigio! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Vamos a fusion! La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre, creo que Vegito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. ¿Fusión? ¡Qué injusta! No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? Suficientes palabras. ¡A perear! ¡A perear! ¡Vamos! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Vamos! Esto ya no es divertido, es triste. Al menos podrías esforzarte. ¿O esta muestra patética es tu mejor esfuerzo? Si es así, lamento haber sido duro contigo. Fue mi error. ¡Vamos! 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 ¡No! Apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del ultra instinto. El arte del ultra instinto. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. ¡A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. ¡Vamos! 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 Los... ¿Qué? ¿Esta sabidurá está causando en ti de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. ¡Aaah! Oiga, señor Bills. Vamos, no sea aburrido. Usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes. ¿No lo cree? ¿Qué? No puedo ver su verdadero. No puedo ver su verdadero. No puedo ver su verdadero. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. No puedo ver su verdadero. No puedo ver su verdadero. No puedo ver su verdadero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido... ...por el poder que tengo ahora. ¡Hey! Supongo que ahora es mi responsabilidad. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Vamos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje. ¡Gracias! Yaquí, ¿Y客 quise suena? ¡Más quise suena esto! ¡Más quise suena esto! ¡Más quise suena esto! ¡Suleno solo suena esto! ¡Más quise suena esto! ¡Más quise suena lo hospital! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y así es, usaré todo mi poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despaciado! ¡Gracias! 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 Esta vez, los dos van a pelear contra mí. ¡Ah! 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 Yo debería haberte derrotado, maldito insecto Ahora comienza el verdadero combate ¡Vamos amigos! ¡Bríndete un poco de energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Gracias! Muy bien, suficiente por hoy muchachos Esta batalla será mi obra maestra La forma de pelear de ese hombre es increíble ¡Luchen! Cambiaremos el curso de la batalla ¡Gracias! ¡O sea olvidados! el honor no los salvará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Anda! ¡Asústame! No tienes el corazón para hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No habrá vuelta atrás! ¡Luchen! ¡O sean olvidados! ¡Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad! ¡El honor no los salvará! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Espera! ¡Suscríbete! Enseñenles a temernos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Cómo rayos lo hizo?! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo rayos lo hizo? ¡Ja! ¡Ja, ja! Sembremos las semillas del conflicto, furia en contra de la luz moribunda. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡DETENGO! ¡VOLPE! ¡EXPLOSIVO DE DRAGÓN! ¡Esto se terminó!